Hola que tal amigos de tu banda, el día de hoy les traemos a una celebridad porque ustedes lo pidieron de regreso, estamos con nada más y nada menos que... Hola amigo Roberto Junior y su bandeño, ay pa toro Eso hombre, hoy viene hasta inspirado y todo, venía cantando hace un momento Muy bien, venía cantando una canción que viene en el disco nuevo, muy bien, como siempre la Ciudad de México es uno de mis destinos favoritos Aquí tenemos yo creo que la mayoría de los clubes de fans y muy contento y muy agradecido por todo ese apoyo que hemos recibido a lo largo de nuestra carrera Pláticanos un poquito de este nuevo disco Bueno es una producción que se llama Porque Me Necesitas, que es el reciente sencillo, que estamos promocionando en radio, en televisión, prensa En radio por internet también, en todas partes El disco son 15 temas Viene muy variado, vienen 4 baladas, vienen 3 cumbias Y un corrido Y lo demás casi puras rancheras Mita y mitad pues entre baladas y cumbias y rancheras y un corrido Y vienen diferentes compositores Vienen 4 temas de un servidor Viene un tema de Horacio Palencia, Luciano Luna, Joss Favela, Walder Montoya Y también le dimos la oportunidad a uno de mis músicos que se llama Irwin Vienen 2 temas de él, es un muchacho que le estamos dando la oportunidad y está componiendo muy bien Después de que lanzamos nuestra empresa, Ipatoro Music, pues es la primera vez que logramos estar en top 20 a nivel nacional Entonces es un logro para nosotros como empresa, como familia, Ipatoro Music Y la rola va muy bien en televisión también, está muy fuerte en Bandama Accent y en algunos otros canales también Bueno creo que eso es algo destacado, que es la primera vez que se produce en tu empresa, ¿cómo fue este proceso? Pues fue un proceso difícil por diferentes situaciones, emotivas y de todo tipo, ¿no? Es un disco hecho con muchísimo amor, escogido con mucha paciencia Tu sencillo promocional, Porque me necesitas, ¿de qué trata? Es una canción romántica, que cuenta la historia de, él dice que no se equivoca Y hasta lo puede jurar que ella, aunque no lo mire, sigue estando en la memoria de la muchacha De muchacho, de muchacho depende, ¿no? Y que tiene que recordar que él solamente lo besaba con amor Que le decía palabras bonitas, románticas Soy la pieza que le falta a tu rompecabezas, dice él Le está diciendo, pues que aunque esté con otra persona o quien realmente necesita es a él o a ella Y hay video, te digo, hasta en rotación a nivel nacional Ajá También estamos en los primeros lugares, con el probado, en televisión Y en YouTube muy bien también, recibe entre dos mil visitas diarias ¿Y dónde fue grabado? Aquí en México, en la Colonia Roma Ah, muy bien En una bodega, en la bodega fue una sola ocasión, la historia comprende eso que te platiqué de la canción Nada más que ahí, en esa bodega era como la guarira del amor Y ahí es donde se da cuenta que me necesita O sea, es como retando, ¿no? Porque me necesita Y bueno, pues nos hablas también de que en esta producción incluiste temas tuyos ¿Cómo es que tú te animas a escribir? Bueno, los voy a meter en este disco Bueno, tiene que ser primeramente un tema pasado por una selección, ¿no? No es porque sea mío, yo creo que soy el más estricto en calificar mis temas Vienen dos rancheras, una se llama Muñequita de Cartón Que la hice con Edgar Quiñones, un muchacho muy talentoso Viene una que es mía, al 100%, se llama La Pecadora Y viene una cumbia, la Lady Coralina, que la hicimos para esta muchachita que se fue a las playas Exactamente, que se quedó sin moda Esa que la hice con Lalo, hice dos con Lalo, esa y una que se llama Me Chupo el dedo Que es cumbia también ¿Vienen rutas en esta nueva producción? No, 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 quiero ser un reto con un chavo de Guadalajara Ajá Que son muy talentosos Sobre todo el cantante que es el que compone las canciones No los conoce nadie Pero tienen mucho talento y yo quiero impulsarlos, se llaman los locos Eso es lo importante Quiero hacer una rola bien maníaca, así estilo mariachona Mariachera con mariachi ¿Cómo lo podríamos decir? Mariachi bandeño Y estoy muy contento porque ayer, ahora en la mañana No sé ni quién publicó ahí en mi Facebook Debería haber sido yo, no me acuerdo Seguramente Y difícil, ¿no? La gente, ahorita estamos en una etapa En que la gente comparte más fotos No tiene nada que ver contigo, está chistoso Comparten frases y eso que a veces sube uno Ajá Y cuando subes una cosa de tu música o algo Es lo que menos pela la gente No sé si te has fijado tú Sí, sí, he notado Ella supe que por ahí están fuertes también en redes sociales tu banda Y ahora la canción ya la han compartido más de 150 veces Entonces dije, wow Sí, es ganancia, ¿no? Y sí que le gustó, realmente le gustó Porque le compartí un pedacito Ajá De un video de Liri Sí, todas las canciones el 28, el viernes 28 de octubre También las vamos a subir a nuestro canal de YouTube Ajá Para que estén pendientes y las puedan reproducir en todas las plataformas legales ¿Cuándo ya van a poder comprar tu disco de manera digital y de manera física? El disco digital este viernes ya, 28 de octubre En todos lados, en Spotify Ahorita ya lo pueden preordenar en iTunes Ajá Pero ya lo pueden reproducir a partir de 28 en Deezer, en Spotify, en Google Play En todas, en, 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 claro, música En YouTube, que es reproducción legal también Y el, a partir del lunes, que no sé qué día es Creo que ya es noviembre 30 Sale físico y lo vamos a estar vendiendo únicamente en los shows de nosotros Y ojalá que mi oficina se ponga las pilas para que la venden en el Microsoft Lanzando las pedradas desde ahorita, dice Tu empresa se llama Aypa Toro Music ¿Por qué la frase de Aypa Toro? Porque es una frase muy típica de mi pueblo Mesillas Concordia Sinaloa Porque nosotros acostumbramos mucho A nombrarnos por animales en Sinaloa ¿Qué onda toro? ¿Qué onda gallo? ¿Qué onda tigre? Entonces el toro es el más común Por eso a mí me dicen toro ¿Qué onda toro? ¿Qué ha habido toro? Por el Aypa Toro Entonces Aypa Toro es como cuando haces algo bien Y te dicen Aypa Toro Es una frase muy típica de ella de Sinaloa Con sea, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te deja lanzar este disco que tú dijiste No, esto yo creía que no lo iba a hacer y lo logré? Bueno, con eso Con eso me quedo Que es el primero Y el primero que de hecho se siente bien bonito Le digo a Pita Que soy muy frío Para asimilar las cosas Por ejemplo, cuando me dicen Que sientes que te pienso todo Que se sientes bien bonito O que salgas en la tela Eso es muy frío Y realmente sí me dio mucha nostalgia Cuando me dieron una muestra del disco Y me dio mucho sentimiento encontrado Por cosas que le pasan a uno Y a pesar de todo No lloraste, te aguantaste Sí, sí, sí Es un disco muy esperado Muy bonito Es como si me preguntara A cuál es la canción de la que yo he compuesto Le tengo más cariño a la primera Son como tus hijos también, ¿no? A la primera A la que se fijaron en mí Ajá Fernando Camacho La canción que se fijó en mí Es la de ellos me imaginan Esa es la que yo tengo más cariño Entonces cuando me pregunten A cuál disco le tengo más cariño El primero este A por qué me necesitas Es como una necesidad decirle al público No a ellos a mí Sino yo a ellos Porque los necesito Tanto, bueno, ellos también a mí Como yo a ellos Como dicen por ahí, ¿no? El público hace al artista Así es, definitivamente ¿Y dónde te vas a estar presentando próximamente Para que la gente esté pendiente? Muy importante Vamos a estar en la Ciudad de México El viernes Ahí en ESA En la chopería Sor Juana Ajá Y de ahí nos venimos rápido A la zona rosa Al bandazo Es la segunda vez que tocamos ahí Espero que nos vaya bien Igual que la primera Y el sábado Vamos a estar en el rodeo jefe ¿Sí no, Pita? En el Huizache, perdón En el Huizache En el Ruedo Huizache Los invitamos para que vayan Ah, perfecto Todo el equipo Vamos a regalar cinco boletos dobles Cinco dobles Cortesía de Roberto Junior Para todos los seguidores de Tuanda Eso es todo, hombre Por eso venimos Oye, tus redes sociales Para que la gente también esté bien pendiente De lo que andas haciendo Las redes sociales son Roberto Junior y su bandeño Oficial, el Facebook El Twitter El Instagram RobertoJR16 Y el YouTube es el Roberto Junior Oficial Y la página es www.robertoyunioroficial.com.mx Y un mensajito para las fanáticas Que siempre son parte importante ¿No? Pues que muchas gracias Que las quiero un montón Un chingo Las quiero Y ojalá que me sigan apoyando Y sobre todo con este disco que viene Porque me necesitas Y porque las necesito Muchísimas gracias Les deseo mucho éxito En su vida En su vida laboral Personal Y un abrazote de parte De su compa Roberto Junior Bueno, pues agradecemos mucho La entrevista para la gente De tu banda Ya saben que pueden solicitar La música de Roberto Junior En nuestra programación El día de hoy estuvimos con Roberto Junior Y su bandeño Y tu banda ¡Ay, pato!